Triángulos Amorosos, súper invitada en la tarde de hoy, ella es Katia Amán, es experta en todo lo que es marketing digital y está con nosotros, acompañándonos aquí en De Regreso a Casa. Katia, y muchas gracias por acompañarnos. Hola, Carlita, ¿qué tal? El gusto es mío, un gusto a ti y a tu linda audiencia estar aquí, la oportunidad de compartir algunos temas que seguro van a ser de interés para los emprendedores. Bueno, el tema del emprendimiento es muy amplio, basto y tiene muchísimas aristas. El día de hoy vamos a hablar sobre los costes de oportunidad para emprendedores, pero ¿qué significa esto de los costes de oportunidad? Mira, tomando unas palabras de Paul Samuelson, que es un experto en la parte de economía, porque el costo de oportunidad viene de un enfoque económico y es que en un mundo de escasez, como él lo llama, elegir una cosa significa renunciar a otra. Entonces, dentro de este contexto, el costo de oportunidad de una decisión es el valor del bien al que se renuncia. Entonces, es importante tomar en cuenta esta consideración, porque claro, siempre como emprendedores tenemos muchas decisiones que tomar en diferentes áreas y diferentes aristas, como tú bien lo tomaste. Entonces, cuando nosotros decidimos hacer una cosa y no otra, el no hacer algo, eso es un costo de oportunidad que posiblemente y muy seguramente lo estamos perdiendo al no hacerlo. Perfecto. Entonces, por ejemplo, si podríamos poner un ejemplo práctico para que la gente que nos esté escuchando en este momento lo pueda entender mejor. Sí, sí, por supuesto que sí. De hecho, a mí me gustaría abordar el tema con los clientes. Y a veces todos nosotros tenemos clientes y pensamos que mientras más clientes tenga, pues va a ser mejor. Pero resulta que cuando hace uno un análisis del costo-beneficio de ese cliente o de los clientes que yo tengo, puedo pensar que el cliente A, por poner un ejemplo, el cliente A me factura mil dólares siempre. Pues yo estoy súper contenta con este cliente que me factura mil dólares. Y tengo otro cliente, un cliente B que me factura 500 dólares, la mitad. Posiblemente yo diga, no, el mejor cliente es el A porque es el que más me factura. Pero cuando yo aterrizo un poco los costos, el tiempo que yo le invierto a ese cliente, de pronto es un cliente un poco molestoso, no valora mis productos, está siempre pidiéndome más y más, y demando, o sea, de mí o de mi equipo de trabajo atender a ese cliente, resulta que el costo para atender a ese cliente puede ser de 900, por poner un valor. ¿Cuál sería el beneficio puntual? Sería 100 dólares. Pero si te hago el mismo ejercicio de analizar cuánto me cuesta atender a un cliente de 500 dólares, que me factura 500 dólares, de pronto este cliente es mucho más tranquilo, está más satisfecho, entiende mi valor, lo que yo le doy, y pues no necesito estar tanto tiempo dándole cosas a ese cliente. Y a la larga, si yo cuantifico estos costos, resulta que este cliente, costo yo, pues el costo a este cliente sería de 250, es decir, tengo una rentabilidad sobre ese cliente de 250. Entonces, ahí sí, haciendo este análisis, resulta que el cliente A es menos satisfactorio o menos relevante para yo tomar una decisión. Entonces, por eso es importante tomar en cuenta todo el contexto para ver, en este caso, el costo de oportunidad que yo posiblemente tenga de no atender a ese cliente A, porque puedo atender a otros tres o cuatro clientes B, que me facturan menos, pero a la larga me dan mejor margen. Ahí estaría un ejemplo, hablando de clientes, de cómo podríamos identificar el costo de oportunidad para atender mejor a estos clientes, que en este caso serían buenos clientes. Es decir, que por ejemplo, no sé, me invento y corrígeme si es que está bien o mal. Yo tengo un cliente que vive lejísimos y, por ejemplo, me factura 50 dólares, pero a mí el irme hasta allá me cuesta 40, es decir, que yo ganaría solo 10. Pero tengo otros más pequeñitos que están más cerca de mi casa y tal vez no sean facturación de 50 dólares, sino, por ejemplo, de 20, de 25, de 30, pero tengo un margen de ganancia en cada uno de ellos, me invento de 15 dólares o de 20 dólares. Entonces, a ese costo nos referimos. Claro, incluso tomando en cuenta que hasta puedes hacerlo online, que no necesitas ni siquiera transportarte, que el costo baja y ahí es donde tú dices, ah, perfecto, dejo de atender a aquellos clientes largos porque justamente tengo que desplazarme, que más del tiempo. Eso también, el costo de oportunidad también aplica al tiempo. ¿Cuánto yo me demoro? Eso aplica también para aquellas personas que se desplazan justamente a atender a aquellos clientes, que más es el tema de atender al cliente que en sí lo que te queda. Entonces, cuando tú realmente aterrizas todos los costos de atender a ese cliente, te das cuenta que no necesitas. Entonces, implementas una estrategia para buscar a aquellos clientes que sí ves que te dan un mejor margen y optimizas y haces un cambio en ese costo de oportunidad porque de alguna manera estarías perdiendo atender a buenos clientes por atender a aquellos clientes que posiblemente inicialmente tú pensabas que eran buenos porque te facturaban más, pero no necesariamente eso es bueno. Este es un ejemplo de los clientes, ¿no? Claro, entonces tendríamos que hacer un análisis y sentarnos con la lista de nuestros clientes. Si ustedes ya tienen una base de datos, esa es otra cosa que hay que hacer, una base de datos con los nombres de sus clientes, dónde viven, qué es lo que hacen, cuánto me demoro, más o menos un perfil del cliente y analizar cada uno de ellos para priorizar. Así es, efectivamente. Esto, el costo de oportunidad aplica todo, ¿no? Aplica el tiempo, por ejemplo, puede ser un gerente de una empresa y esto se ha visto muchísimo, gerentes de empresas que a veces se dedican a la parte operativa cuando en vez de enfocarse en la parte que ellos generan más valor y eso aplica incluso para los emprendedores. Los emprendedores como tal a veces quieren hacer de todo, pero resulta que son especialistas en algo. Por ejemplo, yo soy un experto panadero y quiero también hacer temas de redes sociales, quiero hacer temas de contabilidad cuando no es mi fuerte. Entonces, a la medida de lo posible, la idea sería que tú te enfoques en lo que eres bueno porque ahí vas a conseguir que esa tarea, ese tiempo, tenga mejor resultado porque tú lo dominas y comiences a delegar o a buscar apoyo en actividades que no eres bueno y que la misma hora en la que tú vas a producir un rico pan, hablando del tema del panadero, te dedicas a hacer cosas en las que no eres bueno y los resultados no son los mismos, a que se le hiciera un experto. Claro. Si ustedes quieren comunicarse y hacer alguna consulta, están abiertos nuestros números, el 255-4090, 255-4090 o el 2546-108, 2546-108. Entonces, es importante también nosotros ver qué clientes nos resultan, cuáles nos deben empezar a ser más eficientes en el trabajo que hacemos. Y es interesante lo que has dicho, Katia, el especializarnos en algo, porque muchas veces hacemos muchísimas cosas, pero no las hacemos todas como a medias. No sé si les ha pasado eso, tal vez que están en muchísimas cosas, pero siempre es mejor centrarse, centrarse en algo en lo que somos buenos y en lo que vemos que nos está yendo mejor. Exactamente. De eso se trata el entender el coste de oportunidad, que tú te enfoques en lo que realmente eres bueno, porque incluso a veces pasa que, hablando igual de otro ejemplo, un restaurante, un restaurante puede desde la emoción decir, a ver, yo tengo 25 platos, 30 platos, porque los puedo hacer, pero ¿en cuáles eres mejor? Y ahí de pronto analizar cuál es el que más gusta, el que más rinde, y de pronto en vez de hacer 30 platos, hace solo 5, en los cuales eres experto, en los cuales optimizas el proceso de producción, en el cual de pronto hasta le coges el más gusto, la receta perfecta, y esos son los que más llegan, y ahí es donde tienes mayor rentabilidad. El coste de oportunidad en realidad aplica para todas las opciones de tu vida, y aquí estamos poniendo varios ejemplos, desde cómo escoger un cliente, desde cómo escoger el tipo de producto, por ejemplo, o abrirse mucho, por eso lo que tú bien decías es el enfoque. Cuando yo ya identifico lo que soy bueno, ahí optimizo mi coste de oportunidad, porque me enfoco en aquellas cosas que realmente lo puedo manejar, y voy a obtener mejor resultado haciéndolo. Claro, eso. Oye, Katy, hay muchísimos temas en los que podemos abordar y hablar en cuanto al emprendimiento, y sé que tú hoy les tienes un regalo a todos nuestros radioescuchas, y también a toda la gente que nos está siguiendo por Facebook y en las diferentes redes sociales, aquí en Radio La Poderosa, en De Regreso a Casa, y quisiera que nos cuentes de qué se trata. Claro que sí, mi querida Carlita, por el aprecio que te tengo, y por sobre todo que toda esa gran audiencia que te sigue, y que seguramente muchos de ellos son emprendedores, gente que incluso ha terminado, se ha quedado sin trabajo y ahora está queriendo emprender, le viene bien de pronto cómo arrancar, hay veces que tenemos tantas ideas, o tenemos tantas ideas, no sabemos por dónde hacer. Entonces siempre viene bien, como decía, una asesoría, y por eso para todas aquellas personas que se comuniquen contigo, o tu audiencia, y quiera una asesoría completamente gratuita de cómo dar esos primeros pasos para emprender, pues estaría yo a las órdenes de poderles ayudar. Patricia, muchísimas gracias. Para todos ustedes también se pueden comunicar con nosotros a través del WhatsApp al 0988687235, 09887235, igual a través de nuestras redes sociales, nos encuentran en Facebook como La Poderosa 92.9 FM, y en Instagram y Twitter como La Poderosa S. Aquellas personas que quieran seguirte, Katia, o ver un poco más de lo que tú haces, y tu trayectoria, y los tips que se puede dar, porque todo el tiempo tú estás dando tips y ayuda a la gente que está emprendiendo. Sí, sí, claro que sí. Gracias, mi querida Carlita. Dentro de mi página web, katiaaman.com, mi nombre es Marca Personal, ahí encuentran todo, incluso contenido gratuito, para que puedan aprovechar de cómo digitalizar, ahora es súper importante, y hay cosas muy prácticas para emprender. Entonces, dentro de mi página web, katiaaman.com, incluso ahí están las redes sociales, me pueden seguir ahí. Me encantaría volver a conversar contigo, Katia, sobre todo de cómo dar ese primer pasito. El pasito, como dicen, hacia el vacío, que muchas veces tenemos pavor cuando vamos a emprender. Creo que siempre el primer paso es el más complicado, y el que determina hacia dónde vas. Por supuesto, es como tú decías, el votarse a veces al miedo, y una de las cosas que uno puede para mitigar el miedo es comenzar a capacitarse. Capacitarse y también pedir apoyo, pedir asesoramiento. Así que igual, dentro de katiaaman.com, encuentran contenido gratuito para que ustedes lo puedan revisar, y quieran apoyo, capacítense. Ahora también ahí dentro van a ver un servicio de academia para las personas que quieran. Es decir, ahora es el momento. Incluso contenido gratuito en Google. Googleen lo que están queriendo hacer, investiguen antes de meterse, pero no se limiten a no hacer las cosas. Háganle, aunque se equivoquen, esto es normal, pero háganlo, háganlo con pasión. Enfóquense, y aquí un tip, enfóquense en lo que más les gusta, en lo que más les apasiona, en lo que más son buenos, porque ya vemos que incluso como un concepto de economía, que es el costo de oportunidad, nos va a ayudar a obtener mejores resultados. Katia, te agradezco muchísimo por habernos acompañado en esta tarde. Gracias por ese regalito. Recuerden que tenemos una asesoría gratuita para todos aquellos emprendedores que nos están escuchando. Lo pueden ganar a través de nuestras líneas, el 2546-108, 2546-108, o el 255-4090. Vamos a sortear esta asesoría a final de la semana, el día viernes, con todas las personas que nos escriban a través de nuestras redes sociales, de nuestro WhatsApp, o que se comuniquen aquí a la cabina de Radio La Poderosa. Katia, que tengas una excelente tarde. Gracias por ese apoyo. Gracias a ti, mi carlita, y gracias a todos. Espero que tengan una linda tarde y ya saben, cualquier cosa estoy a la torre. Un fuerte abrazo.